Casimocho TV presenta Hola que tal, soy Casimocho Y estamos una vez mas aca En lo que hemos dado a llamar Si 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 El show de las fusiones Buenisimo Y lo se lo se, se que prometi que íbamos a cambiar de escenografia El dia de hoy, pero bueno No estuve tiempo para nada, asi que Creo que en la semana cambiaremos de escenografia Asi que aguantemos un poquito mas Solamente espero que no se larga a llover Y vamos a darle un gran saludo Un gran saludo al jurado del dia de hoy A Boris De In The Machine Y al señor Bendy De In The Machine El negrito y el blanco, como andan gente zula Cuidado que son medios loquitos Justo le tocó estar aca en el medio A G14 Senpai Mi compadre, mi camarada, el que le hace los render Mi compañero de aventuras Como andas loco Bien Casimocho, me duele un poco el brazo Porque me hice un tatuaje Seguilo en twitter Buenisimo, como andan Público, como andan Y quiero informar que me siguen llegando Todavia skin, pero tranquilos Que ya los voy a volver a poner A seguir agregando gente Cuando cambie la escenografia Porque ya casi no entra mas nadie Asi que bueno, bueno, bueno El dia de hoy tenemos una fusión Que se cansaron de pedirme Y como ustedes ya saben Casimocho escucha a su público Últimamente estoy haciendo todas las fusiones Que me piden ustedes Prácticamente porque Son tantos los comentarios Tanto el apoyo Que gracias, gracias gente Pero antes, antes de mostrar esta fusión Vamos a los dibujos Al rincón de los dibujitos Siiii Vos sabés que podés mandarme tu dibujito Al twitter, al facebook A donde vos quieras Y Casimocho Los va a ir mostrando Y arrancamos Y tenemos el dibujito que nos mandó Anita Belén Que mandó el dibujito De Casimocho el constructor Mi hermano el que hace casas Hola hermano Te mando un saludo Hay muchos universos de Casimocho Vieron Y ahora tenemos el dibujito de Sebastian 71, 71 Youtube Mira lo que es esto por favor Que hermoso que está Me encanta El siguiente es un dibujito muy creativo Mira lo que es esta fusión No se que es Se llama Todo Casi Y es una especie de demonio Mira que bueno que está Me encanta Gracias Gracias Balán Por tu dibujito Ay mira que hermoso este dibujo Por favor Lo hizo Steve Suculento Mira que lindo que está Casimocho Está tan kawaii Ahora si vamos a lo que nos trajo aquí El día de hoy La fusión Y es una fusión de dos mujeres Las dos son las reinas de Youtube Tienen más de millones y millones de visitas por día Una es rubia y la otra tiene el pelo marroncito Porque ustedes lo pidieron Porque ustedes las querían Con ustedes Lina y Mel Wow aplausos 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 Y no dejen de aplaudir Mira la fusión Que ya está por venir No puede ser Que bueno Que lindo Que felicidad Que vinieran al programa Hola Como andas Como andas Todo bien Que felicidad No se quiere saludar primero Gracias Es un placer De que hayan venido El día de hoy Espero que se vayan a fusionar No es cierto Si Casimocho Gracias por invitarnos Estoy muy contenta De que me voy a fusionar Con mi amiga Por fin vamos a hacer una Si que felicidad Saben que mis suscriptores Las pidieron muchísimo Quería que aparecieran en el canal Y bueno Acá están Gracias por venir Aunque sea de mentirita No gracias a vos Por invitarnos Casimocho Like porque Casimocho Hace videos muy divertidos Basta que me voy a sonrojar Buenísimo Entonces Saben que tienen que luchar a muerte Para ver quién Predomina la fusión Y entonces Ahí sabríamos Si predomina la fusión Vos o vos No Casimocho Nosotros somos amigas Claro Nunca podríamos pelear La una contra la otra Este Bueno Entonces Vamos a dejar de lado Esa parte entonces Y vamos A la fusión ¿Dónde están Robby Y Cerso? Es verdad No vinieron Este Creo que están preparando Una sorpresita Para más tarde Jejeje A la piruleta Mira lo que es esto No Y encima está la espalda No Ay no Mira Qué bonita que está Con su color Melito Tiene doble color No lo puedo creer Wow 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 Qué bonita que está Qué buena fusión Por favor ¿Y cómo se llama? Melina Claro Melina Buenísimo Un aplauso Un aplauso Para Melina No lo puedo creer Qué bonita que está Me encanta Me encanta Su fusión Me parece re chulísima Y ya sabés Que si te gustan Los personajes Que aparecen en Casimocho TV Abajo en los links En la descripción Está para comprar Todos los muñecos Ya Ya le estoy diciendo gente Que yo le doy un 100 No sé ustedes Pero yo le voy a dar Un 100 de puntaje Casimocho ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién llama? Oh Pero si son Robby y Cerso Gente Vinieron Vinieron Robby y Cerso También Aplausos Aplausos Uy Me fueron estrellas El día de hoy No lo puedo creer Mira qué felicidad Ay Vinieron los chicos Qué felicidad Hemos venido Porque el día de hoy También nos fusionaremos No te lo puedo creer Entonces Señoras y señores También tenemos La fusión De Robby y Cerso Buenísimo Estoy muy contento De tenerlos acá De serio Hoy Hoy es un programa Muy atípico Muy raro Porque me siento Ay Me siento muy nervioso Así que cuando vos digas Casimocho Nos fusionamos Sí, sí Qué felicidad Bueno Entonces La fusión De Robby y Cerso Me pongo Me pongo acá Me pongo acá al lado De Melina Para poder ver La fusión Estamos listos A fusionarse ¿Qué tal? Me encanta, me encanta la fusión Tenemos a la parejita entonces Fusionada Tenemos a Lina y a Mel Y a Robby y a Cerso Wow, que emoción Y si está haciendo de noche van a venir los bichos Entonces ahora Llegó la hora del paso ¿Qué tal si volvemos a hacer para las personas Que no la vieron La fusión cuadruple Entre Robby 23 Cerso, Lina Y Mel Pero primero vamos al puntaje Del jurado entonces Bien, vamos a preguntarle entonces a Boris ¿Cuánto puntaje le da A Robberso, Robberso la fusión De Robby y Cerso ¿Cuánto puntaje le das muchachito y cuánto puntaje Le das a Melina? Sin dudarlo Casimocho, les doy un 10 a los dos What? Si, buenísimo Dos 10, un 10 para cada uno GT14 Senpai, ¿cuánto le das? A Robberso y a Melina Me encantan las fusiones Casimocho Les doy un 10 a cada uno What, 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 what Tenemos un 20 Un 20 para cada uno Uy, que felicidad Y ahora tenemos el puntaje Ahora sí De Bendy Cuidado con lo que vas a dar Bendy Por favor, por favor, te lo pido, eh ¿Qué puntaje le das a Robberso y a Melina? Me gusta causar mal Me gusta causar mal pero la verdad que les tengo que dar un 10 a cada uno Sí, gente, aplaudan, aplaudan, aplaudan Tenemos un 30 El puntaje perfecto Muy bien, buenísimo Un 30 para Melina Y un 30 para Robberso Puntaje perfecto, señoras y señores Y para despedirnos de este programa Vamos a ver La fusión cuadruple entre ellos cuatro A fusionarse Fusión La piruleta Sí, miren la fusión definitiva La cuadruple fusión Robberso Mira lo que es esto Buenísimo Me encanta, me encanta Recuerden, gente, que si quieren los muñecos Abajo en la descripción están para conseguirlos Y bueno, y así nos despedimos de este show No olvides de dejar tu like abajo No olvides dejar tu like y comentar abajo ¿Quién querés que se fusione en el próximo show? Y si te ocurre alguna fusión cuadruple Déjala también en los comentarios Nos vemos Gracias a todos por ver este video Y adiós Los quiero mucho, gente Adiós Llego y me estoy aburriendo De tanto picar madera En este mundo tan cuadrado Feliz por un rato Feliz por un rato Mirando este zapato Con casi mucho te quedas Si te gustan las peleas Entre fusiones de youtuber Te picas Con casi mucho te quedas Si te gusta divertirte Sabes que la suerte es loca El que toca, toca Y si pasaste hoy un buen rato No vamos a suscribir Vamos a compartir Suscríbete hasta el gato Vamos a hacer ese trato Y si pasaste hoy un buen rato Vamos a suscribir Vamos a compartir Suscríbete hasta el pato No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal!